¿Cuáles son las claves de la legalización de la marihuana? Acá nomás, cruzando el charco. Solamente para ciudadanos uruguayos mayores de edad y consumidores extranjeros con residencia en el país, con registro de actividades y de consumidores también, límite de tenencia 40 gramos mensuales. Las farmacias, esto es importante, se quedan con el 30% de los ingresos, lo máximo que se podrá llevar en la calle, por ejemplo, son 40 gramos mensuales por usuario, un gramo es aproximadamente un dólar, entre 20 y 22 pesos uruguayos, y esto es importante y lo tipifica muy bien y claramente la ley, no se permite exhibición, venta telefónica, venta por internet, ni envío a domicilio. También, ¿de qué otra manera se puede acceder a la marihuana? 15 a 45 socios en los clubes de membresías que deberán registrarse y tendrán un responsable técnico, cada uno de estos socios podrá acceder a 480 gramos anuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!